¡Hola, hola! Hoy les quiero mostrar cómo se ve preparar un huevo frito en un sartén de hierro victoria que ya está curado y es completamente antiadherente versus cómo se ve prepararlo en uno completamente nuevo. Aquí pueden ver cómo se ve el sartén completamente nuevo y vemos el que ya ha sido utilizado y curado, se le ve la capa de antiadherencia perfecta. El primer paso y uno de los más importantes es siempre poner a precalentar nuestro sartén. Aplica para el huevo y para absolutamente cualquier receta. El segundo paso va a ser poner un poco de mantequilla en nuestro sartén. El tercer paso y el truco para evitar que se nos pegue va a ser siempre romper nuestros huevos en un bowl externo y lo vamos a agregar muy suavemente dentro de nuestro sartén. Esto va a permitir que la yema no entre en contacto directo con el sartén y así vamos a evitar que se nos pegue. Y listo, vimos que es completamente normal que se nos pegue un poco el huevo o cualquier alimento en un sartén completamente nuevo. Y también vimos que con un sartén con un correcto mantenimiento podemos crear una capa realmente antiadherente.